Comenzó el primer paro nacional al gobierno de Mauricio Macri y uno de los sectores que adhirió es el transporte. Por estos momentos, en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, todos los vuelos están cancelados y reprogramados a partir de mañana. La mayoría de los vuelos que fueron cancelados y reprogramados para mañana provenían desde Aeroparque o desde Ezeiza. Ya hay algunos pasajeros que están varados y se estiman que durante todo el día serán alrededor de 40 pasajeros. Salí a hacer un recorrido por el centro de la ciudad para ver cómo está la gente con este paro que ya comenzó y se está viviendo y se siente por las calles. Incluso en la petrol también se siente, no solamente porque algunos comercios están cerrados, sino porque se ve muchísima basura. En la administración pública municipal el paro se siente, sin embargo han abierto las oficinas y garantizan con guardias mínimas la atención a los contribuyentes. Uno de los sectores que decidió no adherirse al paro y por lo tanto se garantiza la venta normal de combustibles donde todo el día es en las estaciones de servicio que trabajan con total normalidad. Uno de los sectores que decidió adherir al paro es el transporte. Es un día muy complicado para asistir a un lugar de trabajo porque no funcionarán los colectivos. Y frente a la legislatura esta parada donde habitualmente se ve muchas personas hoy luce así, totalmente desolada. Bueno, acabo de terminar mi recorrido por los peatonales salteñas y la verdad es que se ve un panorama bastante variado. En cuanto a los comercios, algunos están abiertos, otros están cerrados. Eso depende de cada dueño. Hay muy poca gente circulando. Contrariamente a lo que pasa todos los días, la calle San Martín ahora está muy tranquila, casi es muy escasa la circulación de vehículos. Por supuesto no se ven colectivos. Ya ven, ven por allá, por allá. Vamos a ver cómo sigue durante el día. Vamos a ver cómo sigue. En la calle España, donde se concentra la mayor cantidad de la actividad bancaria, también la circulación es muy tranquila. Ya ven atrás el barco hipotecario está cerrado y en Galicia también solamente la gente puede entrar a los cajeros automáticos. No hay atención al público. Resumiendo un poco, no hay colectivos, tampoco recolección de recibos hubo anoche, por lo que la ciudad está llena de basura en todas las esquinas. Los bancos no están atendiendo, hay poca circulación de gente y el correo también está cerrado. Los bancos no están atendiendo, hay poca circulación de gente y el correo también está cerrado. No hay poca circulación de gente y el correo también está cerrado. En la elección al Paro Nacional, en este momento, el sindicato de ceramistas está marchando por el centro santeño.